¡No vale! ¡Vale! ¡Apliegues! Semble es un bow. No, mira, la... ¿Cómo se llama? La de la apuesta de Santo Domingo. ¡Michis! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Jajaja! La 4... ¿Y Kikinoma es el que has...? ¡Primera derecha! ¿Pero pasa a primera derecha? ¡Sí, primera derecha! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Nos vemos! ¡Jajaja! ¡Suscríbete a nuestro canal de la campana!